Ahora estoy en Mi Piaci. Mi Piaci, no sé cómo es la pronunciación. Es un restaurante italiano aquí en Acapulco, en el Zócalo. Ahí pongan pausa para que vean bien la carta, para que sepan y ven que hay, que ofrecen. Y a precios accesibles. Entonces, vamos a hacer más grande, otra página, y otra más. Ándale. Es un libro, de hecho, es mucha comida que tienen. Ahí, ahí, ahí. Ahí, y ya casi, casi. Y, la última página, y pues sí. Sí, ahí tienen vinos. Es que estoy ahorita adentro, porque ahí también afuera tienen también sillas y todo eso, y mesas. Pero adentro se ve así, para que vean un poquito el ambiente. Sí, bueno, gracias por invitarme, gracias por invitarme. Y bueno, este, aquí estoy con una cerveza Victoria, y aquí tenemos, ya viene la comida. Bueno, este, también muy buen provecho para todos ustedes, y hasta la próxima. Maltzeit, como la Maltzeit, como la Maltzeit en Alemania es, provecho, buen provecho. Guten Appetit, también, se dice. Y bueno, vamos a comer. Es una, ¿qué pedimos? Una milanesa, con papa al horno, con queso y brócoli. Exacto, eso es, sale. Ahora sí, a comer. Bye.